El campeón mundial de los medios mediano-olivianos, Juan Martín Lático Coggi, reaccionó con indignación frente a las críticas que le formularon desde diversos sectores del quehacer boxístico por su última defensa del título frente al colombiano Eder González. Coggi expresó que desea darle la revancha a González y en ese sentido coincidió con su apoderado Osvaldo Rivero, quien aseguró que está dispuesto a organizar ese combate en cualquier momento y cuando el retador quiera. No es que sienta que tenga ganas de demostrar que soy mejor que el negro, porque a esta altura no tengo que demostrar nada, pero quiero pelear de nuevo para que se dejen de hablar estupideces de una buena vez. Dijo que le da bronca que se diga que la pelea fue afanada o que sus rivales son nadie y apuntó sus cañones contra el empresario Juan Carlos Tito Lecture. Coggi comentó que en la pelea del viernes estaba decidido a jugarse la vida si era necesario porque sabía que si perdía no se iba a recuperar así nomás. Cuando perdí el título me había convertido en una persona terca y de no ser por mi mujer hubiera terminado como un borracho. Gracias. 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 Gracias.